Hola, mi nombre es Juan Antonio López, desempeño como Superintendente de Medio Ambiente y Seguridad en Planta Laja y los invito a participar en el Seminario de Seguridad y Salud Ocupacional que Corma va a efectuar el día viernes 15 de noviembre en los recintos del Club La Posada. La idea es poder conseguir una participación importante, masiva, en este importante evento anual donde vamos a discutir eventos relevantes asociados al mundo del trabajo en el ámbito forestal.